Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a ver las configuraciones de SEO de nuestras páginas en Cheetah. Te habla Gustavo Choechi del equipo de Builderall. Bueno en este momento nos encontramos aquí dentro del editor de Cheetah, estamos aquí viendo las páginas que tenemos creadas dentro del editor y pues vamos a ingresar a una de las páginas para poder visualizar cómo podemos configurar el SEO de nuestra página. Y bueno primero que todo qué es el SEO y para qué nos sirve. El SEO en sí son siglas en inglés que significan Search Engine Optimization que es optimización de motores de búsqueda, que es lo que simplemente es optimizar nuestras páginas para que se indexen mejor en Google o en los motores de búsqueda que pues que las personas pueden buscar en internet para que puedan encontrar nuestra página más fácilmente y nos podamos posicionar en los primeros lugares. Entonces ahora vamos a ir a esta página que tengo aquí que es agencia de viajes que es la que tengo aquí para mostrarte como ejemplo cómo funciona la configuración del SEO. Vamos aquí a la parte de editar sitio y aquí en la parte izquierda donde vemos el menú dice configuraciones de SEO. Acá encontramos unos campos que son palabras clave, metatags, robots y publicidad. Bueno aquí vamos a ver estas tres principales que son las que realmente nos interesan que son las palabras clave. Esta ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder configurar las palabras clave con las que nos queremos posicionar con nuestra página. En este caso por ejemplo estamos viendo que es una agencia de viajes la que estamos aquí. Entonces aquí lo mejor sería por ejemplo colocar estas. Por ejemplo ya las tenía aquí que configuradas o podrías tú colocar las palabras clave que tú necesites posicionarte. Entonces por ejemplo agencia de viajes es una frase en sí pero en el tema de SEO o palabras clave esto se maneja como una palabra clave para el posicionamiento. También tenemos por ejemplo agencia de viajes Cali o en la ciudad que tú digamos estés ubicado si quieres posicionarte en esa ciudad o en el sector donde quieras posicionar. Entonces digamos que tú te quieres posicionar también en lo que son vuelos baratos. Entonces puedes colocar vuelos baratos y ahí estarías buscando posicionarte dentro de esta palabra clave también. Ahora esto es lo que haces para configurar el SEO en general de la página web como tal. Ya la parte de MetaTag y robots son un poquito más avanzado en la parte de configuración de tags. Y hay algo interesante y es que Builderol también nos facilita esto dentro de las mismas páginas y lo vamos a ver ahorita más adelante. Voy a mostrarte un fragmento de lo que serían las MetaTags para que te hagas una idea de cómo es la configuración de los MetaTags y los robots. Bueno aquí voy a pegar este texto. Aquí como lo puedes ver tiene unos símbolos y bueno unos textos raros que en realidad lo que hace esto es indicarle, o sea estamos aquí ya en un SEO un poco más avanzado que es la parte ya de código. Entonces por ejemplo esto de Head, Title y MetaName todo esto son etiquetas que van internamente en el código y que Builderol también nos ayuda en esa parte. Entonces aquí podemos ver que el título, aquí por ejemplo iría el título de la página. Entonces digamos que esto fuera una agencia de viajes y podemos colocar aquí por ejemplo vuelos baratos, por ejemplo. Este título Google y los motores de búsqueda lo va a indexar más fácil y acá tenemos también la otra que serían las MetaTags que por ejemplo son, bueno este Title es una MetaTag MetaTag también de descripción que en sí sería la descripción de la página que lo ideal es que esta descripción no tenga creo que más o menos un promedio de 190 caracteres aproximadamente. También tenemos la MetaTag de esta que dice NamesRobots que sería algo similar a esta porque esta es un poquito más compleja y aquí podemos decir que Index o Follow quiere decir que si queremos que los motores de búsqueda nos indexen nuestras páginas o si queremos que la sigan o no la sigan también porque si por ejemplo tenemos una página web en la que solo es contenido privado pues no la queremos indexar en los motores para que no la encuentren sino que solo a las personas que tengan acceso a esto se la podamos dar. Entonces aquí se colocarían etiquetas No Index y No Follow que ya lo manejaríamos acá que por ejemplo serían la etiqueta No Index y No Follow que serían etiquetas que manejaríamos con robots. El tema de los robots es un poco más avanzado también en la parte de configuración en SEO y ahorita vamos a ver por qué Builder.org también nos ayuda mucho en esta parte y lo podemos hacer también si queremos hacerlo solo para algunas páginas. Aquí lo estamos haciendo como les decía para agencia de viajes o sea para la página web en general. Aquí podemos ver esta información y aquí también puedes ver también si quieres investigar un poco más sobre los robots de cómo crear esta configuración de robots. Esto en realidad es un archivo TXT y pues lo que tú podrías hacer es simplemente en lugar de crear un archivo TXT colocar el contenido que iría ahí acá dentro de este campo y ahí tendrías esa información. Mira que acá hablamos de las No Index que son precisamente para eso que te decía acá vas a encontrar en Google, en el centro de búsqueda de Google toda esa información. En developers.google.com vas a encontrar esa información de cómo configurar un archivo de robots.txt que sería para ya darle ciertas directivas en la parte de SEO a tu página en general. Ahora, esto aquí sería lo básico que harías para la parte de palabras clave, metatags y robots y le vamos a dar aquí guardar. Si yo dejo esto aquí como está aquí, lo que estoy diciéndoles a los motores de búsqueda que no me encuentren esta página y que no la indexen. Entonces, no sería muy razonable tener estas etiquetas aquí y pues la deberíamos de quitar. Esta de acá la podemos dejar, aunque ya les voy a mostrar por qué estas opciones también se pueden manejar por cada una de las páginas. Si vamos por ejemplo aquí en las páginas, vemos que aquí en configuraciones también tenemos lo que vimos allá, el nombre, el title que veíamos allí en las configuraciones, la metatag title es esta misma que dice acá, título. Entonces, si nosotros configuramos bien este título, estaríamos posicionando lo mismo la descripción de la página, el metadescription. Estas son metatags que utilizamos para posicionar nuestras páginas. Lógicamente, en la que vimos acá en configuración de SEO es para nuestra página en general y esta es para esta página específicamente. Ahora, acá podemos ver que también tenemos las configuraciones de SEO para esta específicamente. Mira que aquí me dice metatag, bueno, metaname, que sería una metatag de autor y el contenido, por ejemplo, en este caso me está indicando que puede ser builder y mira que me lo coloca de la forma que lo estábamos configurando allá. Y aquí me está indicando que las palabras clave también son lo mismo que estábamos hablando ahorita, que las palabras clave de SEO son términos que se agregan al contenido en línea para mejorar el posicionamiento de los motores de búsqueda para esos términos. Entonces, básicamente aquí, Builder nos está indicando lo que tenemos que ingresar en estos campos y lo mismo que ingresaríamos acá en configuraciones de SEO en general. Ahora, aquí como pudiste ver en configuraciones también, hay una etiqueta que podemos seleccionar si de esta página, digamos, no quisiéramos que se indexen los motores de búsqueda, que sería esta etiqueta no index, que es la que estábamos hablando ahorita. Entonces, esto lo podemos hacer por cada una de las páginas, como puedes ver aquí también. Aquí en mis páginas lo podría hacer yo por cada una de las páginas para configurar el SEO de cada una o hacer la configuración del SEO en general de nuestra página. Y bueno, un ejemplo final para que tengas en cuenta es que si por ejemplo buscamos aquí en Google, vamos a buscar en google.com, vamos a buscar agencia de viajes. Si buscamos agencia de viajes, mira que esto, lo que te quiero mostrar aquí es que el metatitle, el title que sale aquí es este que dice, por ejemplo, agencia de viajes y este texto es la descripción. Esto puede estar embebido o interno dentro del código, así como lo tenemos en Builderall. Si, por ejemplo, ingresamos a esta página, no vamos a encontrar, por ejemplo, ese título por ningún lado de la página aquí directamente, ni la descripción, pero está indexándose así en los motores de búsqueda porque lo configuraron internamente, así como lo estamos viendo aquí en Builderall, que lo configuramos con estas palabras clave, con este título específico y con esta descripción para que el buscador, cuando la persona esté buscando estas palabras clave, encuentre en nuestra página y muestre esta información, que sería como la más relevante que yo quiero mostrar para que las personas accedan y vean la información de mi página web. Bueno, eso es todo por este video. En cuanto a la parte de configuraciones de SEO, espero que te sea de mucha utilidad y que lo puedas aprovechar para posicionar mejor tus páginas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Te habló Gustavo Chovachí del equipo de Builderall.